Bueno, 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 pues como pone ahí, pulsa el botón, vale, estamos aquí donde Godofredo y su atón mágico Y con esta nueva forma yo creo que podemos ya reventar esto, ¿no? Vale, pulsa el botón, cabrón, hay que averiguar qué botón es, a ver Ah, botón derecho Vale, vale, o sea, con la izquierda golpeo normal y con el derecho golpeo ¡Ojo! Vale, lo tenemos Vale, 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 vale ¡Qué guapo, ¿no? Nos damos un baño aquí ¡Qué pasa, chavales! Vamos a darnos un baño termal Nada de gratis, venga, vamos Pulsa va para saltar, salto de fuego ¿El bar? ¿Qué es el bar? El bar es el del fútbol, ¿no? ¡Ojo! Vale, el bar es la barra espaciadora ¡Vamos, niño! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Eso, ahí, necesitamos almas que tenemos que comprar muchas cosas Vale, dejo el espacio apretado y doy un mega brinco, ¿no? Nada de gratis Todo sea por encontrar cosas Venga, un poquito más Venga, ahí lo tenemos Ya tengo todo enganchado Venga, pues nos vamos A ver si es algo más rápido, perfecto Vale ¡Ojo! O sea, ¿y puedo hacerlo? A ver, cuidadito, cuidadito aquí Vale Puerta secreta número uno Ok, tenemos Entonces, si yo rompo cosas Bueno, espérate Que aparte de romper cosas He abierto una puerta Nada, tranquilos Ya encuentro yo las cosas sin querer Uh, ahí tenemos compañía Tú otra vez aquí, crack Así me gusta Que me habrás pasadizos Fáciles y sencillos Un boludo de animas pequeño En nada, crack Vamos a ir, malvado Vale, pues nada Lo tenemos Un poco voy a romper Toda la pelada del mundo ¿Por qué no? Espera, espera Usa el botón Para hacer un ataque Veloz con llama No sé qué botón es ese Pero hay que averiguarlo Uh, la gana Agudo liar en un momento, ¿no? ¿Cuál será el ataque Veloz con llama? Este es para hacer Catapult 5 Las ondas Vale, primer espadazo De gratis Vale, a ver, a ver Calma, calma He dicho que te calmes Nada, pues no sé No sé Calma Acabo de pillar Vale, acabo de pillar Vale Ok Ok No hay problema No hay problema Ahora tenemos tíos Que se protegen con la espada Y si tienes narices Le matas No pasa nada Ya Cero almas, ¿sabes? Cero almas Cero almas Cero almas Vale Con el ataque normal Tenemos para Golpe rápido Vale, vamos a ver Señores palitas ¿Dónde está el espaditas De antes? ¿Dónde está el espaditas De antes? ¿No? ¿Ya no está? Vale Si morimos Nos quita las almas Así que no hay que morir Vale Ya viene Ya viene Ojo Si, ya ha venido Oh ¿Qué ha pasado ahí, crack? ¡Ole! Ya está Ahora sí, ¿eh? Al igual que antes No, ahora sí Me había pillado frío Pero ahora vais a flipar Vais a flipar La que os voy a dar Tengo que investigar El ataque rápido ese Vale, por ahí no Por ahí puede que sí Pero luego Por el río de llamas Y cruzar la cascada Esa es una opción Pero claro Para eso he metido Desde aquí Y por aquí ¿Qué tenemos? Ah, no, no Vale, vale, vale Hay que saltar Hay que saltar Mira que le da el botón A ver Más saltos Y para dónde Vale, o sea Yo tengo que hacer Un mega salto, ¿no? Vamos a ver Si consigo esto Vamos A la primera ¡Adiós! Menudo crítico le da Vale, este 88 92 Vale, este es más Es más DPS, ¿no? Ok ¿Qué hace? Vale Vale Hay que esquivar En el momento justo Porque si no Te estaba haciendo Un ataque especial Pero veo que no Que no, ¿no? Vale De nada Menos mal que iba sin almas Vale, pues voy a empezar A pillar más De lo que yo creía Pero ¡Ets! No pasa nada No pasa nada Vale, pues ya estamos Aquí de nuevo ¡Vamos! Cuando mueres Y donde En serio, ¿no? Ah, vale Creía Cuando mueres Te ponen A ver Lo diré El El bicharraco Ese de Azul Y creo que puedes Recuperar tus Venga Esta es que le das ¡Vamos! Y recuperas tus almas Vale, vamos a ver Vamos a ver Hay que esperar A que nos ataque Y contraatacas Y cuando haga eso Salí ¡Madre mía! Vale, ahora sí Esta ha sido buena Esta ha sido buena Ahora sí, ¿ves? Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Si es que dicen Que no hay dos sin tres Pues espero que no os haya tres Y no me caiga por ningún lado Vale, a ver Tenemos un puente Y tenemos Vale, tengo que dar un super salto ¿No? ¿Ya está? ¿Puedo que darle más o no? ¿No? Vale Y el puente De gratis Muy bien Pues para luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Les oigo los diálogos muy bajitos Dame un segundo Vale, he bajado Los efectos especiales Y la música Y he dejado Lo que viene a ser La voz un poquito Este aquí ¿A quién rezas tú, colega? ¡Uy! Núcleo estimulante Esto es primeramente De forma automática La cantidad de almacenamiento De descanso de Nerfil En uno Perfecto Pues ahora Vamos ¡Venga, que sí, hombre! ¿Te puedo reventar? Vale Visto que no ¡Ok! Vale Ok Vamos Bueno, pues Si venimos de ahí Habrá que subir Vamos para arriba Uf Ha dado un flechazo algo Por ahí Mira ahí El arquero Llegate No te quito Anda ¿Qué pasa? Mira ¡Eh! ¡Ay, tolay! No contabas con la columna, ¿eh? Mientras que no atravieses columnas Todo va bien Tengo que romper con la otra Ojo La arquero escondido ¿Cómo te hemos pillado? Me imagino que al otro lado Parece que tus pobres almas perdidas Han encontrado Un propósito No te ha logrado De ellos Vale Ok No, hostia ¿Qué? Vamos a ver Crack ¿Pero es que le he dicho como tú Y me da dos tomas? Para reventarte Izquierda o derecha Izquierda o derecha Calla aquí Calla aquí Calla aquí Anda Anda No seré yo Que encuentro los pasadizos secretos ¿No? Vamos, furia Con tu pelanga No me encantas Vamos Vamos O sea que yo me imagino Que tendré varios estados Porque con este Podré el fuego Con otro podré el agua Con otro podré Yo qué sé Vete tú a saber qué Rayos Y centellas Anda Para subir el puente No me digas más Os diréis que no os estoy enseñando cosas Todos los secretos del juego Aquí lo tenéis O sea que ahora puedo pillar un plus de almas Tengo tres mil almas Si no me matan No la lío Yo creo que podemos llegar a las cinco mil más Lo que tenga pillado Porque el puente lo hemos subido Y lo sabes ¿A que sí? El puente lo hemos subido Y lo sabes No sé cómo me he recordado el camino Pero de hecho ¡Vamos! Sabes que no hemos subido el puente Venga, anda, tira Anda, tira Tira para casa Tira Que contento me tienes Vamos para arriba Turutru Trucutru Bueno, pues ya estamos aquí Ahí estaba el pasadizo Hemos abierto algo No sé ¿Qué todavía? ¿Qué quiero romper esa vasija, tío? Vamos a ver Ya está Ya me queda gusto ¿Qué pongo? He tenido la pena Algo verde ahí Dos cosas para encender Aquí habrá escondido algo Por favor No huelo Ojo ¿Qué hay ahí? ¿Me has tirado a un pedrusco? Sí ¿Me tira a un pedrusco? Crack ¿Qué quiere más? A ver Que le doy cambiar de color Espérate ¿Cómo? Vale Le doy una vez Dura un tiempo No sean un obstáculo Sino un recurso Si hubiera una forma De usarlas Para alcanzar ese cristal Vale, vale, vale A ver Si yo puedo romper esto Vale ¿Y con esto que rompo? Vale, vale, vale Lo tengo Vale Ok Nada De tranquis Vale Tengo que ser más rápida ¿Pero cómo soy más rápida? ¿Cómo soy más rápida? A ver ¿Cómo puedo ser yo Más rápido? Vale A ver Desde aquí Me va a costar esto No tengo cómo lanzar una bola O algo de eso Tío No tengo nada ¿No? Estoy mirando abajo a la izquierda No tengo nada Vale Tengo como Vale O sea, eso recorre todo eso Con lo cual Con lo cual Si yo lo hago Desde aquí A lo mejor Me estás diciendo Que lo haga Desde aquí Tampoco Vale Vale, vale, vale Lo tengo Y eso me daba el tiempo suficiente Vamos, vamos, vamos Interesante Qué crack Estas salas Parecen fuera de lugar Son antiguas Ni del cielo Ni del infierno De eso seguro Quizá De los primeros Quizá Son muy bien Pero ni siquiera Yo lo sé todo Especialmente Cuando se trata De las mentes De la humanidad Vamos Tengo que bajar Todavía un poquito Más el volumen Pero bueno De momento Lo vamos a dejar así Vale Esto Igual ¿No? Toda la vida de Dios Vale Bueno, por ahí Tengo Una espada ahí Y tengo que recuperar Esta espada Que falta aquí Pues nada O sea, caso Nunca se sabe Vale Tenemos otro lado ya Entre los fragmentos Que voy a vender Y te levantes Crack Espera Madre mía Es que les pillo En todos los rincones ¿Eh? Mira por aquí va Vamos Somos furia Somos el terror Que hay un arquero Al fondo Que me va a dar Pal pelo Madre mía Como reparto así Venga Venga Vamos a ir Ya está Pues me acabo De quedar solo Bueno Sola ¿Tú qué? Has visto Cómo está el perk Y has dicho Yo ni me acerco ¿No? Más gente ¿No? Si no ¿No? Necesito la espada Que todavía no la he encontrado Ojo ¿Dónde estás? Estás arriba Aquí arriba Bueno Eso de que no puedo llegar arriba A ver Vamos a ver Con calma Con calma Un poquito más Si llego Le reviento Bueno Puedo tirarme Por ahí abajo Que no me vas a dar No seas Esto también se rompe Vale Ahora me tiro Por ahí abajo Por el lado Porque me despistan Es que como suba Le revío Le quiero revistar Como si me suba mañana Vale 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 Ahí está Ok Venga Pues ya está No voy a enredar Mucho más La puerta está por ahí Nos vamos Venga Vámonos 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 A ver Donde acabamos Vale No sé que era eso Pero no lo he hecho mucho Ah con el fuego Si no Perfecto Pues sigamos por aquí Vale Vale Una espada El colega Amigo Ojo Vamos Mira por un momento Aparecieron dos espadas Ah no da sensación Pero nada Olvídate Olvídate lo que te he dicho Vale Colocamos espada No sé Son dos espadas Que eres más audaz De lo que pareces Las estrellas Eso parece Y esta me la puedo llevar Siempre son tres ¿No? Como dices Tres llaves Tres piedras Tres espadas Bastante predecible ¿No crees? Te has vuelto loca Que no hombre Que no Te hemos controlado Simplemente no me gusta Cuando el creador Toma el camino fácil Eso era Un guiño Me imagino Que a los juegos anteriores En el que tendrás Que conseguir Ciertas cosas ¡Madre! Vamos a ir para el otro lado Vamos ¡Corre! ¡Corre! Vale Vamos al primero Vamos a enchufar a este Como si no hubiese mañana ¡Vamos! Bueno, 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 bueno ¿Cómo te estoy reventando, niño? ¿Ya? De gratis Un pedacito de adamantio Ni tan mal Sabía que tenía que venir A patearle el culillo Vale Podemos ir por arriba Podemos ir por abajo Me imagino que por abajo Es lo más fácil Que es lo que se prevé Pero me molaría Mirar un visto Vale Para ahí me puedo tirar Pero no me quiero tirar todavía Porque me falta ver La parte de arriba Que si me dan Otro pedazo de adamantio Para poder seguir Mejorando las armas Un Faiz Un Faiz Como si hubiese mañana Vale Vamos a romper esto Ok Bueno Menuda dos tobas Me acaba de dar Venga Espera Espera ¿En serio? Me relajo tres segundos Y la que me das Es poca La crack Babila Y otro tonto Me quiere dar con lo mismo Madre mía Como me han puesto En un momentito Con las espaditas Agüita A ver si se refresca El pedacito Vale Tomamos una Ahora voy a por ti Crack Que te iba a dar Esta la carne de identidad Pincamos esto Vamos a ver Que por aquí Si nos dan Mas adamantio Triunfamos Vale Si yo piso esto Sala secreta Vale Espero poder volver Lo tenemos ¿Dónde está El bicho sorpresa? Un fragmento de salud Que me viene Perfecto Vale No quería yo esto Pero vale ¿Quién me ha lanzado eso? Venga Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, dale ¡Furia, dale! Vale, ya te he visto ¿Hay alguno por los aires? No Vale, vamos a ver Vamos a repartir Un poco de leña Lo mismo tenía que haberlo aguantado Un poco más Pero bueno Vale, te tengo Ojo Que me ha alcanzado En el aire, loco ¿No serán legolas? Ya está bien, hombre Ya está bien Oh, me encanta hacer eso O sea Ojo Artefacto demoníaco Vamos Que tengo otro Para que luego Para que luego digáis Que no hay que romper Estas cosas Gran cúmulo de almas Yo creo que ya Entre lo que tengo Y demás Vale Vamos a romper este también Ya A ver si me dan otro Guay Pedacito de adamantium Ok Y esto ya lo último Fragmento Eterno Vale Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Vamos Gira Gira No ¿Qué haces? ¿No me trolees? Pero bueno ¿A qué juegas? Venga Saca Excalibur No utiliza Ni la mano ¿Para qué? Ah, sí Por lo menos Para engancharla Sí Va bien la cosa Vale Ya tenemos una de las tres espadas Y ahora Es cuando salimos de aquí ¿Sabes? No sé Rompe la puerta O algo No rompemos la puerta Nada Pues Nos deja volver al menos Ah, no Vale, vale, vale He visto, visto Ahora sí Vale Ya tengo una Anda Que la espada no la paras, eh O sí Me quedo con una de estas Por Dios Bueno, vamos ahí Con el borrico del fondo ¿Está? ¿Tú de dónde apareces? Nada Pues de gratis ¿Se ve por aquí abajo? No, no Pues no Ya veo que no ¿Cómo ves? No saltes ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? Si yo no quería que saltases Ahí la que hemos liado Solo por equivocarme de tecla Si en vez de saltar Debería esquivar Que era mi intención Me he quedado sin almas Loco Me he quedado sin almas Ándale tú Tengo la espada Al menos No, me des Dios, me lo cargo todo Venga, vamos para arriba 115 almas Solo por cargarme a ese pavo Ni tan mal Vamos a dejar la espadita Vamos a bajar abajo Me voy a cargar al gordopilo ese Madre mía Y esquivarle Me ha dado tiempo Venga, ¿en serio? Espérate, crack Vamos a hacerlo Esto de una forma Coherente Y decente ¿Sabes? En primer lugar Esto es mío 77 solo, ¿sabes? Ah, no 5.000 Vale, vale, vale 77 es el daño Que yo le he hecho Vale Ok Ok No, no, no Baja, baja Baja Esa es Esa es Vale, eso para mí Eso para empezar Ahora, ven aquí Crack Vamos a jugar De tú a tú ¿Vale? Ahora vas Si me lo cascas Ah, que no puedo Dar el ataque derecho Estoy aquí dándole El ataque derecho Y resulta que no puedo ¿Qué pasa, crack? Vale Ya está ¿Ves? Ya está Ya está Sin complicarnos Restos incandescentes En el inventario, ¿no? Framento para conseguir Un punto de atributo Muy bien Pues con calma Vale, ya tenemos Una espada Que hemos venido Por ahí abajo Lo que puedo hacer ahora Es reventarte Como si hubiese un mañana Como me chupa Cuando quieres, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí Vale, ¿dónde he visto yo Al colega? Porque le he visto ¿Sabes? Antes de asomarme No puedo cancelarlo No puedo cancelarlo, ¿no? No me ha... He salido tan rápido Antes que no me acuerdo De dónde he salido Para poder... Vale, no pasa nada Seguiremos Con lo nuestro A ver, por aquí arriba Ya fuimos Aquí es otra puerta Cerrada A ver por dónde puede ser No sé Y al fondo A la izquierda Ya tenemos dos Bueno, por aquí Se supone que es... Vale, aquí, 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 aquí Vale, ahora mismo volvemos A ver, crack ¿Me vas a dar? Pues ya no sé qué decirte 15 de reacción por minuto, ¿no? Vamos a pillar esto Porque... Vale, lo tenemos Que nos dé un poquito de vida pasiva Sabía que no te podrías Resistir Como gustes Espera, a ver... ¿Qué calmas tenemos? 692 Vale, vamos a ver Porque... Aquí... Desconocido No puedo meter nada más ¿No? De momento está este, este Vale Venimos aquí Tenemos estas dos No podemos hacer nada, ¿no? A ver Vamos a ver Si aquí... Claro, aquí tengo que cambiarle Salud Más 5% Vale, vamos a ponernos regeneración Vamos a cambiarlo Por regeneración Ok Y vamos a aumentar un poquito Vale, esto es por aquí Vamos a vender Fragmento de bastación Vamos Puedo que sean fragmentos Esto le conseguirá Un buen precio Esto le conseguirá Un buen precio Y vender De estos no te... Ojo Pedazo de adamantio 200 Tal, tal, tal Nada No, no, no Como gustes Eh... De momento aquí Ahora nos venimos al inventario Vamos a abrir Vale Y nos ponen... Esto es lo que nos da un nivel ¿No? Venga Un atributo para niveles Correcto La armadura Los componentes Objeto de un solo uso Vale, perfecto Entonces ahora nos vamos al menú Y tenemos para subir Vamos a subir el daño arcano también Y vamos subiendo todo un poquito ¿No? Venga, ahí lo tenemos Vale, ahora me vas a llevar ¿En qué te puede servir? Por favor Tómate tu tiempo Ah, efectivamente A la forja de los hacedores Vamos a la forja de los hacedores Vamos a ver si mejoramos Un poquito más el equipo Hacemos un poquito más de daño Y podemos seguir avanzando A tope Vale Ya estoy aquí Uy, gring Dame todo lo tuyo Vamos Date media vuelta, crack Deja de pegar la misma roca todos los días ¿Qué necesitas de mi martillo? De acuerdo Veamos qué puedo hacer por ti Vale Y puedo mejorar todas Se supone, ¿no? Vale Me faltan los artefactos Y se supone que puedo mejorar Cada una de ellas Por separado O eso creo Vale Esto por un lado Tienes ganas de hacer daño de verdad ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes, crack? Vale Esto hay que ir mejorándolo Este quita 81 Este 88 Vale, de momento vamos a mejorar este Claro, crack De acuerdo Veamos qué puedo hacer Interesante Tienes ganas de hacer daño de verdad Vale Listo Ok Interesante Interesantísimo, crack Nos vemos Y ándate con ojo Siempre me ando Mira, con tres ojos Tengo uno en el pechaco Mira, ¿lo ves? Mira, mira El ojo del pechaco No sé si servirá de algo Pero ahí está ¡Vamos! ¿En qué te puede servir? Por favor Tómate tu tiempo Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Las catacumbas Y del tirón, ¿no? Venga, vamos Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! V Alternar sprint Ahí tienes El consejo del día es ¡V! Alterna tu sprint Venga, vamos para afuera Vamos a estar cinco minutillos más Y a ver si encontramos la última espada En cinco minutos no lo creo Pero lo podemos intentar Vale, hay que ir viendo Porque esa puerta está cerrada Esa también Esto Aparece Pues lo sigo rompiendo Así soy yo Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por esta zona? Vale, ahí está la otra espada Yo por aquí no podré pasar Me imagino, ¿no? Por aquí arriba tampoco Vamos a ver si por aquí Hago un hueco a la derecha Nada No sé si al final recuerdo Si pasé por abajo o por arriba Vale, si voy por aquí arriba Es como no ir por ningún lado, ¿no? Vale, vemos que esto es un monigote Que sujeta la estructura Tenemos la zona de la izquierda La zona de la derecha Los pasadizos al fondo Y los de aquí atrás Ok Por aquí abajo Vale, ahí está la espada Vamos a ver si por aquí atrás Conseguimos algo Por aquí a la izquierda ¿No? Si me pongo aquí Pasadizo y seguimos ¿No? Venga, perfecto Lo tenemos Lo tenemos Vale, listo Ahora sí Vale, seguimos Vale, tenemos un pasadizo por aquí Trepamos una Me imagino Habrá que trepar más Vale, lo tengo Lo tengo Eh Vale, no pasa nada, ¿no? Ok Yo como explico lo del fuego Digo, lo mismo aquí Ahora me dicen ¿Dónde vas? Parra más Pero parece ser que no No, el agua no va a afectar Perfecto Esto para mí Vale, yo creo que vamos bien para la espada ¿No? Venga, que se ponen tontorrones Venga, venid aquí Vamos La que os acabo de dar No, me ves por espalda Cuando estoy haciendo cosas raras Y mejora del caos Lo he cogido Estaba ahí del tirón Las mejoras se pueden engarzar En una de Vale, mejora del caos Venga, pues ya está Una mejora más Mira aquí, crack Otra vez Venga, pues repetimos ¡Uf! Esa no me la esperaba ¡Hala, que crack! La que me acaba de liar Menuda contra Me acaba de liar, loco Madre mía La que me acaba De liar No, no, pero es que esto no No puedo dejarlo yo así O sea, yo la que me acaba de liar ¿Tu colega? Mira como este colega Vale, vale, vale No, no, pues Si me la lían, si Porque también te digo Cada vez que me matan Me dan a tope aquí las cosas, eh Me voy a llevar 118 más de regalo Venga, corre, corre, corre Corre, furia, corre Que he dicho 5 minutos y ya ha pasado Venga, corre, corre Pero es que no puedo No puedo dejarlo aquí, ¿sabes? No puedo dejarlo aquí O sea, tengo que reventar a ese Ahora mismo estoy Como mi nombre indica Furioso ¿Queréis dejar de rodar A cosas que no sabéis Ni lo que son? Venga, vamos Vamos ¿Dónde estás, colega? Que te voy a dar hasta en el cambio De mi identidad Vale, ahora tú por ahí De hecho, era un pasadizo de arriba, ¿no? Vale, y era por ahí, ¿no? Espera, 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 espera Espera, voy con toda la prisa Era un pasadizo y no quiero pasármelo Eh, aquí Tira Tira, tira Que vamos a venganos Que tenemos que recuperar nuestras almas Principalmente Vamos 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 Como si no hubiese un mañana Corre ¿Dónde estás, crack? Ahí estás Ven aquí Que he vuelto Ya puedes estar Rojo Azul Amarillo Verde Te he dicho que no Que vas a pillar No te aprendes, ¿eh? Bueno, mejor que no aprendes Eso yo, espérate Pero me quieres dejar Pero me quieres Que el bicho me da Te vas a enterar Me ha seguido ahí Hasta ya, hasta ya, hasta Sí, ahora Ahora vais a venir aquí A tocarme las narices a mí Madre mía La que me ha dado Vamos a por lo que es mío A por eso Ya está Uy, lo ha quemado Al colega, macho La que me ha dado El colega Esto no puedo Ah, sí, sí puedo Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Y ahora volvemos Donde empezamos Venga, me parece bien Oh, casi me da con eso Anda, casi me volvés a dar Vale, ahora sí me has trinchado Como un pavo de Navidad Esta gente cuando se pone, macho Se pone Cuando les cuesta morir Les cuesta morir narices Es increíble Tengo que subirme la vida Mucho más Vale, a ver Un momento Crack Voy a hacer esto Y aunque no Llego ni de coña A ver, a ver A ver, a ver Cómo funciona esto Vente conmigo Nunca se sabe No, a ver Tú no Suelta Vale Vale, vamos a ver Se supone Aquí tengo otro Vale, sí Yo puedo encendiar Todo eso Y puedo ir escalando No Lo que se dice trepar No puedo trepar Vale, ahí hay algo Pero que tampoco es gran cosa Y aquí Por aquí ¿Qué hay? ¿Qué? Pues no entiendo Pero bueno Si yo te dejo aquí, colega Un poquito más para allá Ahí Ponte Ahí, quieto No te muevas, vamos Vale, eso de arriba Giras Amigo Amigo Anda Vale, lo tengo Ya está, descifrado Bueno, lo tengo Si consigo dar a eso ¿Sabes? Que esa es otra ¿Cómo leches Doy a eso? A ver, ven aquí Crack Si yo te tiro Contra eso primero A ver, lo primero que tengo que hacer Es tirar esto Que claro ¿Cómo leches Este tío? Vamos para arriba Vamos para arriba Que esto se nos va a alargar Vale, venimos por aquí arriba Entonces Si yo hago así ¿No te enganchas ahí? Ahí no te enganchas Si yo no te enganchas ahí Ahí no te enganchas Definitivamente Vale Vale, a ver, a ver, a ver Que estoy viendo por aquí A ver Movimiento de cámara Hola, ya está Tanto cubrirse Tanto cubrirse Y al final Tengo que echar a buscarle A ver A ver Y ahora Vale, o sea que es una movida Parecida a esa Yo se supone Que tengo que quemarlo Lo que no se escomo La verdad Tendré que darle un golpe Con el botón derecho Pues hago así Pero ¿Por qué me haces eso, bandido? Tengo que quemar eso Que a su vez Quemará eso Y bajará A ver Vale Yo tengo que hacer ese combo Sin más Arriba Venga Si no tiene que ser tan difícil Va Venga Vamos Que lo conseguimos Ahora sí, ¿no? ¿Oh? No me lo puedo creer Pues entonces Ya se me ocurre otra cosa Opción B Este salto Con fuego Tal cual Venga Si no es de una Tiene que ser de otra Vamos, furia, hija No tenemos todo el día Para esto Ahora sí Ahora sí Dime que sí Esa es la buena Esa es la buena Claro que sí Ahora, come ahí A ver Ahora hay que hacerlo Rapidísimo, ¿eh? Vale Y tan rápido Como que no me va a dar tiempo Ah, vale No Tengo que romperle Ahí abajo Y la explosión misma Le va a dar al de arriba Vale Sin más Vamos, crack Vete allí Come Vale Vale Si le tengo ya Así Vamos Vale ¿Cómo lo hago más rápido? Vale Después de mucho pensar Y dar vueltas Y no encontrar nada Se me ha ocurrido una cosa Y es la siguiente Si yo reviento esto aquí Me vengo corriendo aquí Eso revienta al bicho ¿Sí? Vamos Eso ya está prácticamente girado El bicho revienta Qué malo de arriba Lo tengo Eureka Ahora sí Madre mía Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Vale Vamos Crack Venga 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 Que me he quedado top pro Esto se quema igual ¿No? Vamos 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 Corre 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 Se puede romper Eso Ya tenemos La espada Esta es la buena El espadoncio Pa' mí, espadoncio pa' ti Venga, un poquito más abajo Digo más atrás Oh, me gusta, venga, hijo Paco entero, ¿vale? Pues vamos a donde se pone la espada, que viene a ser aquí arriba Que hay otro gordo pilo ahí abajo No me puedo resistir Tengo que ir a poner Pero primero vamos a poner la espada A poder darle con el látigo Que ansias de... De bajar y reventarle Venga, voy a reventar una vez más y nos vamos 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 ¿Estás cubriendo en serio? ¿Un tiarrón como tú te estás cubriendo? Vale, nada, de gratis Ahora sí, ¿no me da almas? No, tanto pa' na' Vale, ok Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Ya hemos colocado las tres espadas Con lo cual ya veremos que hacer luego ¿Dónde iremos? Eh, antes de volver aquí seguramente me vaya Suba a niveles Os haré un pequeño resumen y listo Venga, nos vemos Adiós, chao, chao Madre mía, como pillo Como pillo las cosas de pillar